El 8 de julio de 1978 El 8 de julio de 1978, al finalizar la corrida de toros y cuando las peñas chiquis se disponían a entrar en el coso, policías uniformados al mando del comisario jefe de Pamplona irrumpen en la plaza, disparando pelotas de goma, botes de humo y fuego real. Hubo varios heridos de bala y gran cantidad de contusionados. Muchos de ellos son atendidos en la plaza, como consta en las actas de la enfermería. Esta agresión produjo una situación de pánico, alarma y respuesta. La respuesta se trasladó posteriormente a las calles. Mi hermano Germán estaba en la plaza y fue testigo de la barbarie. Como muchos otros, salió indignado a la calle para expresar su protesta. En la avenida Roncesvalles se produce una fuerte carga policial, con abundante fuego real. Mi hermano es herido en la cabeza. Trasladado al hospital, muere unas horas más tarde. Por las huellas dejadas por las balas y la altura a la que se encontraba en estas huellas, lo raro fue que no hubiera más víctimas. Podían haber muerto muchas más personas, quedando clara la intención de matar. Hasta aquí los hechos relatados de manera somera. Hechos graves de los que se podría hablar durante mucho tiempo. Hechos de los que hay cientos de testigos. Pero más grave todavía es la impunidad que ha reinado durante 36 años, durante los cuales nadie me ha dicho quién disparó, quién ordenó disparar y por qué. De aquellos hechos no se han derivado responsabilidades judiciales. Nadie ha sido juzgado y nadie ha sido condenado. Como consecuencia, Germán nunca ha sido reconocido oficialmente como una víctima de la violencia de los aparatos del Estado. Esperamos que esta comparecencia sirva para abrir una puerta a la esperanza en consecución de la verdad y de la justicia. Quiero agradecer a todas las personas que cada 8 de julio se movilizan por esta reivindicación. Y también a las que a raíz de esta comparecencia me han dado ánimos y me han expresado sus deseos de que al final se consiga el esclarecimiento del tema y se haga justicia. Muchas gracias por escucharme.